Vamos a contactar, ahora sí, ya tenemos aquí en línea, como habíamos anunciado, a Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y con él vamos a hablar sobre la Junta Central Electoral que ha concluido la mesa del diálogo sobre la reforma de ley de partidos. Vamos a ver. ¿Cuáles fueron las conclusiones en torno a esta mesa de diálogo que tenía meses ya trabajándose junto a la Junta Central Electoral? Bueno, en el día de ayer se avanzó, ya se había hecho con la ley de régimen electoral, la 15-19, y en el día de ayer se completó el proceso con la ley 13-18 de partidos políticos, de agrupaciones y movimientos. Yo pienso que esta es de todos los temas que se han planteado en el diálogo que convocó el gobierno, esta es la única que ha completado realmente su proceso con un grado de consenso y de disenso, porque realmente de lo que se trata es de poder llegar al mayor grado de unificación sobre distintos temas, y donde no hay consenso pues había disenso. Eso sucedió en ambas leyes, en el proceso de ejecución de ambas leyes. Y en el caso concreto de la ley de partido político, bueno, se tomaron en cuenta los factores ya que la Constitución ha obligado, digo, la sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido, que son inconstitucionales, correcciones de lo mismo. Como se acogieron propuestas de la Junta Central Electoral al respecto, nosotros, en lo que respecta a la parte del transfugismo específicamente, bueno, hicimos hincapié en todo lo que tiene que ver con justamente garantizar que los partidos políticos estén, haya garantía de que sus aspirantes a candidaturas no suceda lo que ocurrió en el proceso electoral del 2020, tanto en las primarias como luego se vio también en las elecciones, donde miembros de partidos que habían participado en procesos internos se les permitió ser candidato por otro partido político en un mismo proceso electoral. Ese era uno de nuestros puntos, digamos, que insistimos porque, de hecho, de alguna manera fuimos víctima de esa situación, tanto con la candidatura presidencial como con lo que tiene que ver con de otros niveles de elecciones. Danilo, buen día, Danilo. Manuel, de este lado. Un abrazo, Danilo. Manuel, ¿cómo te estás? ¿Cómo te estás? Todo bien. Danilo, quisiera preguntarle lo siguiente. O sea, aunque nosotros no querramos admitirlo por un tema de tecnicismo, del plazo, etcétera, ahora hay una realidad y es que la campaña electoral inició a destiempo. Y con los cantos de tambores ya que tiene el reeleccionismo, eso va a profundizarse. Indefectiblemente va a ser así. Yo pienso que cuando el PLD ya haya realizado su consulta y tenga definido su tema de su candidatura, eso va a ser imposible de que no hablemos de campaña electoral abierta. Entonces, lo peor que le puede pasar, Danilo, yo pienso, a un proceso de reforma en términos electorales y de partido, es precisamente que eso coincida con un proceso electoral. Ya tenemos la experiencia de las propias legislaciones que tenemos. No corremos el riesgo otra vez, Danilo, entonces, ante esa realidad de volver a hacer dos legislaciones posibles, con parches y no las que necesitamos, en realidad. No, no sería eso. O sea, ¿te refieres al riesgo? Porque me está entrando una llamada y no pude escuchar. Me refiero a que pase lo mismo, Danilo, de como estamos inmersos ya en una campaña electoral a destiempo, de que entonces abocarnos a reformar estas legislaciones, todo el mundo quiera al final imponer su idea, su traje a la medida y que entonces tengamos que concluir nueva vez con una legislación que se convierta en la legislación posible y no la que necesitamos. No corremos ese riesgo. Yo pienso que, mira, es que había un vacío, había un vacío en todo lo que era la definición del tramo correspondiente a la fecha posterior a las elecciones, posterior a las elecciones y hasta el proceso de pre-campaña. No se me cuenta. Entonces, eso hacía que esa falta de regulación no permitía, no permitía que ahí tuviera reglas claras, porque lo que no está prohibido, bueno, pues tampoco, lo que la ley no prohíbe, se dice siempre que puede ser permitido. Entonces, en ese sentido, pienso que se ha hecho un esfuerzo, tanto con la resolución número 28 de la Junta Central Electoral, que trata de llenar ese vacío. Porque hay algo que tiene que ser muy claro en todo el mundo. Es un país muy singular. Es un país donde los partidos políticos tienen una presencia que contrasta a nivel de la población, que contrasta con quizás el resto de la región. O sea, es un país muy politizado. Entonces, los partidos políticos tienen derecho, porque ha sido otra vez en la ley de partidos políticos, o sea, tomar todas las iniciativas que tengan que ver con su crecimiento, o el crecimiento con lo que tiene que ver con iniciativas que fortalezcan el proceso electoral y que riñe con la ley. ¿Qué cosas no podemos hacer en los partidos políticos? Bueno, podemos poner vallas, murales, espacios pagados, o sea, cosas de esa naturaleza. ¿Se da cuenta? Sí. Que están impedidas. Pero lo que tiene que ver el esfuerzo, por ejemplo, el proceso de duramentación que estamos haciendo, eso no es campaña. Estamos fortaleciendo el partido porque como organización es nuestra razón de ser, justamente. Sí, Danilo, Danilo, pero ahí hay una objeción de mi parte, la he señalado. Si ustedes se limitaran a hacer eso en los locales de su partido, no hubiese ningún problema. Ahora, cuando ustedes van a un polideportivo o a un cosa, eso es público, eso es campaña. No, 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 no. Eso es del pueblo. Ustedes tienen que usar sus locales para eso. No, no, porque allí no estamos promoviendo a ningún candidato. Ahí estamos. Sí, pero, por ejemplo, si yo quiero jugar baloncesto en un polideportivo ese día como ciudadano que pago mis impuestos, no puedo porque usted tiene una actividad política y eso no debe ser. Manuel, 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 mira, ¿qué tú puedes hacer si tú tienes centenares de miles de jóvenes y demás que quieren involucrarse en tu partido? Tú no puedes ocultarlo. ¿Tú tienes que buscar el escenario? Oye, esto que tú dices no es tanto así. Porque fíjate, los polideportivos están hechos para el impulso del desarrollo deportivo, pero también son una necesidad, como en toda parte del mundo, para todo lo que tiene que ver con los eventos sociales. Por ejemplo, es una necesidad para presentar a un artista, para lo que tiene que ver con la satisfacción del espíritu de la gente. Está hecho así en todas partes. Los centros, o sea, los pabellones deportivos son el escenario de espectáculo porque no tienen otro lugar. ¿Dónde tú reúnes cualquiera de esas provincias, municipios, mil o dos mil personas? Tú no tienes manera y cuando hay una fiesta, cualquier tipo de evento que hay allá de la comunidad, hay que celebrarlo ahí. Porque es como se llama, multiuso, aunque fundamentalmente sirven para impulsar el desarrollo deportivo. Bueno, interesante. Entonces, Danilo, ¿está concebida su renuncia? Pero que ya te dijeron que él tiene... Danilo, él tomó una licencia, parte de su veneno. Él tomó una licencia. Renuncia no, renuncia no. Que quede claro, Atomic, que es momentáneo. Danilo. Hasta octubre. Danilo, quisiera preguntarle lo siguiente, Danilo. Yo he señalado que el PLD se encuentra en una coyuntura muy especial. Yo he dicho, el PLD, según los datos que yo manejo, puede ser que ustedes tengan otros. Yo soy muy respetuoso de eso. Yo he dicho, el PLD en la coyuntura en la que se encuentra, para mí, para Manuel Cruz, el candidato ideal ante esa coyuntura sería Domínguez Brito, para mí, el ideal. Ahora, la simpatía, quien la tiene, es Margarita Cedeño. Pero la estructura del partido, quien la ostenta en este momento, es Jabel Martínez. Y entonces los tres enfrentan a su líder más importante, que se resiste a ser jubilado. ¿El PLD está preparado para asumir esas cuatro realidades que yo estoy señalando? No, es muy simple. Es muy simple. Primero, corregirse. Allá mismo, en una de las emisoras hermanas del grupo, en el día de ayer, me parece, se presentó una encuesta que se hizo a nivel interno, con los miembros del partido político, que pudimos escuchar. Y la situación no es como tú refieres. ¿A cuál es el que yo trabajo eso, Danilo? No se le olvide yo. Sí, no. No, no, pero yo estoy diciendo que fue una encuesta que se hizo con los miembros del partido. Ok. En la siguiente entrevista, decía, y lo que da la realidad es que ciertamente la ventaja de nuestra candidata, Margarita Sedeño, es inferior a la que se da en el global de la sociedad, que duplica al que le sigue más próximo. Pero en el caso internamente, el que más próximo está, está a más de 11 puntos. Porque tú sabes lo que pasa. La sociedad presiona, la sociedad sabe lo que quiere. Y en el caso de Margarita, que cumple con las dos condiciones que se necesitan para poder ser un candidato, para vencer a Leonel Fernández y a Luis Abinadel, es que lo conozcan, ¿de acuerdo? Y la otra, una alta valoración. Y esas dos, la única que aspira a la presidencia, o lo que aspira a la presidencia, la única que la cumple, es doña Margarita Sedeño, nuestra próxima candidata y presidenta de la República. Bueno, pues vamos a agradecer a Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Pérez. Gracias por regalarnos esos minutos. Gracias. Un abrazo.